Joana, de 6 años, arrugó su pequeña nariz ante el alimento que su madre sirvió para la cena. Quiero ser inteligente, dijo. No quiero comer carne. La madre se sorprendió. Había trabajado tanto para preparar la comida tradicional Botswana en su hogar de Franciston, la segunda ciudad más grande de Botswana. En la mesa había puesto un estofado de carne, algo que parecía puré de patatas y hojas de frijol que parecían espinacas. La madre pensó rápidamente. ¿Esto es lo que te enseñan en la escuela? Preguntó. Sí, dijo Joana. El pastor nos dijo que no debemos alimentarnos mal. Deberíamos alimentarnos bien para ser inteligentes. La madre hizo más preguntas y descubrió que recién había comenzado una semana de oración en la escuela primaria Puerta del Este, donde Joana estudiaba su primer año. El tema de la semana de oración era Daniel. Esta mañana el pastor describió cómo Daniel y sus tres amigos se negaron a comer carne en el palacio del rey en Babilonia. En vez de eso, comieron vegetales y se volvieron hombres fuertes y sabios. La madre recordó haber oído de los beneficios de una dieta vegetariana, aunque ella no lo había probado, pero se sintió feliz de que Joana aprendiera a comer alimento saludable en su escuela. Bueno, haré lo mejor y cocinaré alimentos buenos, dijo Joana comió feliz lo que parecía puré de patatas y las hojas de frijol en la cena. No tocó el estofado. Al día siguiente, la madre fue a la cocina a preparar la cena y recordó el deseo de su hija de evitar la carne. Así que le dijo al padre de Joana y a su hermano de 16 años que no cocinaría carne por el resto de la semana, mientras Joana aprendía de Daniel. Su hermano gruñó, pero finalmente accedió a comer vegetales. Joana estaba tan feliz. En cada cena ella comía vegetales y otros alimentos sin carne. Han pasado nueve meses de esa semana especial. Joana aún prefiere los vegetales y la madre intenta cocinar alimentos sin carne. Joana cree que hizo la elección correcta al seguir el ejemplo de Daniel. El director de la escuela de Joana está de acuerdo. Joana es ahora la mejor de su clase. Y el director cree que se debe a su alimentación saludable y a su fe de que Dios premiará su elección. Cuando comes vegetales, te vuelves fuerte y saludable, dice Joana muy sonriente. Joana está aprendiendo valiosas lecciones en su escuela. Gracias por su ofrenda del décimo tercer sábado del 2015, que ayudó a pagar la construcción de la escuela de Joana, la escuela primaria Puerta del Este. Es la primera escuela primaria adventista del norte de Botsuana y la tercera del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!